Allí los más jóvenes se nos han perdido el tiempo y rápidamente se han puesto a trabajar en esta tercera semana del campus de verano fútbol en inglés. Es una semana en la que los jóvenes van a disfrutar de lo que más les gusta del fútbol combinándolo con otra actividad importante como son esas clases de inglés en las que van a disfrutar de esas clases, esas nociones de manos de profesores nativos. Son solo algunas de las actividades que van a completar otras clásicas como el tour por el estadio, la charla con tu ídolo o las visitas a la acuópolis y a Isla Mágica.